¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Déjame entrar! Creo que ya es hora de que nos conozcamos. ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo contererlos! ¡Tengo que retracer! ¡Saca a mi familia de allí! ¡Y ya nos ponemos en cuanto podamos! ¡No pierdas! ¡No es pasado! ¡No es iguales! ¡Sale y nos recuperemos! ¡Estamos de la casa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡No puedes! ¡Vuelas como un asesino y pretendes escurrir el hulto como un ladrón! No eres un agente de la CIA. ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio. Descubrirlo o eliminarlo. ¡Sal y dirígete a Arcadia! ¡Por Dios! ¡Gracias! ¡Ve a la batisfera de colinas ondulantes! Te llevará derecho hasta el mismísimo diablo. Entonces todas las cuentas pendientes quedarán saltadas. He pasado la mañana charlando con esa científica germana. Está bastante perjudicada, desde luego. Ese cerdo irlandés me ha ofrecido un trato. Los entrego a Fontaine y me voy de rositas, así de simple. ¿Cómo sé que ese gordo cabrón no... Parece que esos pobres diablos han empezado a ver palitas. ¿Qué esperas, tonto? ¡Fantasma! ¡Precioso! Ryan me ha dicho que es un efecto secundario del tema de los plásticos. Los recuerdos de un pobre mamón se transmiten a otro a través de las muestras genéticas. Menuda nochecita tengo preparada. Todo está listo. Flores, botella de vino, incluso... El proceso de potenciación no ha sido un éxito. Las babosas solas no podrían proporcionar suficiente Adam para trabajar en serio. Pero combinadas con el huésped, ya tenemos algo. La babosa queda incrustada en las paredes del estómago del huésped. Y después de que éste se alimente, provocamos la re-excitación y obtenemos una producción 20, 30 veces superior de Adam útil. Hoy, Arcadia ha quedado cerrada por todo el mundo, salvo para los clientes de pago. El tipo me contrata para levantar un bosque en el fondo del mar y luego convierte un paseo por el bosque en un lujo. Ryan pregunta, ¿no debería un granjero poder vender su comida? ¿Es que un alfarero no tiene derecho a sacar provecho del producto de su trabajo? Empecé a discutir con él, hasta que recordé quién firmaba mis cheques. Lo único peor que un hipócrita, es un hipócrita en paro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La encendida, atrasando a los pequeños cuando buscaban a su casa, lo que voy a decir es que vio algo en la tierra del cielo. ¡Ese es el que nos salvó! ¡Ese es el que nos salvó! Los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso, cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo reduje a cenizas. Dios no plantó las semillas de esta Arcadia, ¡lo hice yo! En cuanto llegamos aquí, Massa empezó a acercar a su mamá. ¡Hola, Max! No, no va bien. Necesito que me escuche. No tengo tan hijo, pero creo que Reyen acaba de matar a Arcadia. El hombre ha metido algo inmundo en el aire. Esto es el fondo del océano. Todo el oxígeno proviene de los árboles. Sin árboles, no hay oxígeno. Déjame que piense un rato. La mujer de Reyen en Arcadia es una tía llamada Landford. No está mal, pero no le hace asco a hacer trabajos sucios por dinero. Si todavía anda por aquí, seguro que querrá salvar sus árboles. Después de todo, ella plantó esas malditas cosas. ¡Mis árboles! ¿No habrán sido tú, ¿verdad? No. ¡Ryan! Tengo que tener una forma de salvar los árboles. ¿Es un vector genético o qué? ¿Pero a quién le estoy hablando? ¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? Busca en la bruta. He de seguir trabajando mientras haya tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a este lugar! ¡No sabe! ¡No puede tomar! ¡No, señor! ¡Hace daño! ¡Hace daño! ¡No! 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 ¡Vamos! Ha habido una tremenda presión para regular el tema de los clandos. Ha habido efectos secundarios. Reguera, demencia, muerte. Pero ¿de qué sirve nuestra ideología si no se pone a prueba? El mercado no responde como un niño que llora a voz en grito al primer indicio de molestia. El mercado es paciente y nosotros también debemos. ¡Vamos! 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 ¿Cómo podía hacer esas cosas e inocentes? Respondió. ¿Inocentes? Si no han elegido defender Rapture, han escogido ponerse de parte de Atlas y sus bandidos. Así que no hay inocentes. Solamente hay héroes o criminales. ¿Has traído la rosa gálica? Bueno, ¿a qué esperas? ¿A una invitación formal? ¡Envíala por el tubo neumático! Sí, es perfecto, perfecto. Ven a mi despacho. Te dejaré entrar. Creo que tengo justo lo necesario para recuperar el verdor de este bosque. Es que no hay nada en este maldito lugar que esos paganos no estén dispuestos a robar. Tollitas de papel y potes de pintas, mamameli de levitimia, solución de cloropila, hasta mis números atrasados de National Geographic. Supongo que estarán adornando bien sus asquerosos santuarios con todo eso. Cabrones enfermos. ¿Quién dice que a perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos? Esta chalada de las plantas se tira cuatro años ideando maneras de defoliar árboles en el Pacífico para asustar a los japoneses. Y aquí estoy ahora en el fondo del Atlántico, intentando descubrir cómo hacer lo mismo al revés. Es ginebra casera ilegal, multiplicada por la bomba atómica, multiplicada por Eva con la serpiente. Vamos a ver de qué es capaz. Te remito tu contrato, Yuri. Artículo 3, párrafo 4. Señor Ryan. Ryan Industries conserva los derechos exclusivos de la creación, el uso y la explotación del vector Lázaro. La propiedad es civilización. Señor Ryan. No, por favor. Volveníamos a la... ¡Señor Ryan! ¡Por favor! Cada vez que avanzamos un paso, Ryan va y cambie la línea de mesa al otro extremo del campo. Llevo 25 años matando árboles. En Berkeley, en los años 20. A los gafos, en Ibojima. Pero nunca había devuelto uno a la vida. Lo logré, Becky. Mamá va a crear su primer Franken-árbol. Llamaré a mi pequeña creadora. ¿Qué sentido tiene ser un maldito genio, si los únicos que hay cerca para apreciarlo son un puñado de retrasados recombinados? He resuelto el vector. O al menos estoy segura al 99% de haberlo hecho. ¿Qué es lo que haces? Solo necesito un capullo de rosa gálico para confirmar mi análisis. Agua destilada, un poco de ferrofila y enzimas extraídas de la apis meliaterale. ¡Exacto, querida! ¡Exacto, querida! ¡Exacto, querida! ¡Exacto, querida! ¡Exacto, querida! Arcadia es un lugar grande, pero fundamentalmente rural. Si buscas algo concreto, ya empezaría por materia gringa. ¡Sí, huye, huye! Era una mujer que no le hace astos a ganarse un dinero. Ryan dijo que si lograra mejorar los beneficios de Anclaria, parte de ese beneficio iría a parar a mi bolsillo. Así que me puse a pensar. Estamos pagando por el oxígeno cuando tenemos árboles que hacen la fotosíntesis. Veamos, podemos incluso vender el expediente al resto de la ciudad y ofrecer precios más bajos que los demás. Seguro que eso le gusta a Ryan. La gente de Fontaine ha entrado en el negocio de los dos de manera agresiva. El paránsito tiene la vista puesta en Rapture. ¿Qué hace que algo sea como yo? Me paso el día viendo a Jerez y jamás he logrado ver los planos del pecado. Podría culpar a los alemanes, pero la verdad, no encontré torturadores en los monstruos de Auschwitz, sino espíritus afines. Estas niñas a las que he maltratado han despertado algo en mi interior que para la mayoría es hermoso y natural, pero en mi caso es una abominación. Mi instinto materno.